Amigos de Sol y Luna, miren nada más, me vino a visitar mi sobrina Andrea. ¿Cómo estás Andrea? Muy bien. Se dice preciosa, preciosa tía. Pues sí, ya, aquí, hermosa. ¿Tú qué le quieres preguntar, Carlina? Oye, Andreita, ¿cómo te la estás pasando en Cancún? Muy bien, muy padre. ¿A dónde fuiste? Fuimos a Xelha, muy padre, la verdad. Sí. Muy bonito. Oye, ya que estamos con Andreita, también la Chaín se fue a entrevistar a otra Andrea, así que platícanos todo el chisme. Sí, fíjense que me fue a entrevistar Andrea Escalona. Ay, chequen esta entrevista porque hasta nos soltó muchas cosas de Daniel Bisoño, ¿eh? Vamos a verlo. Y casi nunca habla de él. ¡Vámonos! Bueno, amigos de Sol y Luna, estamos en el Acuario Interactivo de Plaza La Isla y me encuentro con mi invitada. Ella es Andrea Escalona, bienvenida. ¡Ay, Chai! Oigan, pero vamos a ver cómo se mete. Andrea trajo a dos amigas para meterse con los tiburones. Yo no traje mi bikini por obvias razones, porque no quiero entrar con los tiburones. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué pasa en este momento, chicos. ¡Vengan, acompáñennos! ¡Vengan, acompáñennos! ¡Vengan, acompáñennos! ¡Vengan, acompáñennos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!